Country got a reggae so you can't see us Desde el valle pa' toda mi raza ya saben que avanzas, avanzas Lo hacemos de cuara y no es por la fama We're in the valley ubicándolo en el pororanchi, pororanchi barrio Country girl, subele el sistema, saca la caguama Cabete de Linares y la toca bien tumbada Siempre grande pero sangre mexicana Seja ni catay Estos son sábados buenos, compadre Ah, ¿sabes qué? A ver Las turbinas Yo tengo No, no, no Y de las 4x4, me rey ¿Dónde está la Chevy que me sacó en la arena? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!